Bueno gente aquí con nuevo video y mañana no se olviden que habrá one shot de Izuku por Nejire, nos vemos. Tiempo, Izuku por Momo, capítulo 3. Volviendo donde nos quedamos en el capítulo anterior, o está bien. Momo dijo mientras corría hacia Izuku. Ella lanzó un gancho de derecha esperando que fuera él, él bloqueó y luego la golpeó levemente en el estómago. Vamos Izuku, no tienes que contener tus golpes. Dijo Momo mientras se preparaba para correr hacia él de nuevo. ¿Está seguro? Momo asintió. Corrió hacia él de nuevo y trató de patearle las piernas, pero él saltó por encima de sus piernas, luego le dio un puñetazo en el estómago solo reprimiéndose un poco. Ella retrocedió sosteniendo su estómago, Izuku se acercó y le dio un puñetazo en la cara. Se agarró la nariz y miró hacia arriba e Izuku salió de esta postura y luego dijo Hey Momo, ¿estás bien? Comenzó a caminar hacia Momo con la mano extendida, cuando se acercó, Momo miró hacia abajo y le quitó la mano de la cara, luego agarró el brazo de Izuku si lo tiró sobre la alfombra. Te lo dije Izuku. Momo dijo mientras se reía. Eso fue sucio Momo, jaja me gusta. Gracias, Momo se cortó cuando Izuku la hizo tropezar, cuando llegó al suelo Izuku la inmovilizó contra el suelo. Trató de soltarse de su agarre, pero finalmente se rindió. Está bien, me rindo, es solo que estoy cansado, así que así es como ganaste Izuku. Oh, está bien, estoy seguro de que eso es lo que es. Ambos se echaron a reír. Ambos se detuvieron y se miraron a los ojos, Momo dejó de mirar a los ojos y se apresuró a mirar sus pecas. Ella pensó tan lindo, espera que acabo de decir. La cara de Momo se puso roja. Izuku la miró un poco más, luego se puso rojo y pensó todavía estoy encima de ella. Rápidamente se levantó y le ofreció la mano a Momo. Ella lo tomó y se puso de pie, luego Izuku dijo ese lo siento por nn no haber salido antes está bien, no te preocupes por eso. Se quedaron ahí por un minuto y luego Izuku dijo bueno, supongo que deberíamos parar por ahora jaja, si quieres puedes unirte a mí esta noche. Oh, es seguro, si, eso sería genial. Y deberíamos regresar, creo que el desayuno comenzará pronto. Está bien, suena bien. Empiezo a las 7, así que, ¿dónde quieres encontrarnos? Momo puso su mano en su barbilla, luego dijo crees que puedes encontrarme en mi cabaña? Suena bien. Momo rió. Luego comenzó a caminar de regreso a las cabañas. Cabaña principal. Cabiñas donde se quedaba la clase 1A. Regresaron a la cabina principal y Momo se reía. Izuku dijo vamos Momo, no fue tan gracioso. Mientras hacía pucheros. Momo se secó una lágrima de los ojos y dijo tienes razón, fue maravilloso. Luego comenzó a reír de nuevo. Flashback. Momo mira, es una ardilla. Dijo Izuku mientras se acercaba a él. Uh Izuku, no creo que debas acariciarlo, podría morderte, Momo fue interrumpido por los gritos de Izuku. La ardilla mordió el dedo de Izuku si comenzó a trepar sobre él, comenzó a correr gritando quítatelo. 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 Momo miró a Izuku corriendo, luego se echó a reír. Fin del flashback. Izuku la miró y se rió entre dientes, luego sonrió. Oh, puede que te duela el dedo todavía. Lo siento. Aquí. Momo dijo mientras hacía una bolsa de hielo. Izuku se echó a reír, luego dijo no te preocupes por eso Momo está bien, no duele tanto. Momo se acercó, tomó la mano de Izuku si le puso el paquete en el dedo. Comenzó a sonrojarse y miró hacia otro lado, Momo todavía sostenía su mano y luego se dio cuenta. Ella comenzó a sonrojarse pero mantuvo la presión en el dedo mientras pensaba no puedo pensar así ahora. Espera, pensar como que. Jesús, necesito hablar con Hiro. Mientras Momo pensaba, Izuku agitaba la mano en su rostro y la llamaba por su nombre, luego acercó su rostro y la llamó por su nombre de nuevo. H.U. ¿Qué pasa Izuku? Se detuvo porque vio lo cerca que estaba Izuku, corrió hacia atrás mientras se cubría la cara. Ella retrocedió un poco demasiado lejos y tropezó con una roca y comenzó a caer, Momo. Izuku gritó mientras activaba el cruel completo. Momo movió las manos de su rostro y miró hacia abajo, estaba en brazos de Izuku. Momo, ¿estás bien? Preguntó Izuku con una mirada preocupada. Momo miró hacia arriba y vio su rostro, negó con la cabeza y luego dijo ese ese sí. Estoy PP bien. Mientras tachonaba. Izuku suspiró y dijo oh bien, la miró a los ojos y ella hizo lo mismo. Oh Dios, ¿qué hago ahora? Bájala. Pero yo, no quiero, pero debería. Me atrapó. ¿Debería pedirle que me baje? Pero no quiero que lo haga, espera, ¿qué estoy diciendo? Pero es verdad, no, no es así. Izuku negó con la cabeza y luego dijo oh ese ese lo siento mm Momo. Déjame que te baje. R está bien. Izuku bajó a Momo y luego comenzaron a caminar de nuevo. Oh, maldita sea. No le he dado las gracias todavía. Momo miró a Izuku, luego apartó la mirada sonrojándose. Vamos Momo, todo lo que tienes que hacer es dar las gracias. No debería ser tan difícil. Se dio una bofetada en las mejillas y miró a Izuku, luego dijo ete gracias y Izuku f por atrapar mmb. Maldita sea, podría estropearlo. Momo pensó mientras se palmeaba mentalmente la cara. Izuku la miró y luego dijo no PP problema. ¿Para qué son los héroes? ¿Qué diablos acabo de decir? No puedo creer que acabo de decir eso. Izuku pensó mientras se golpeaba mentalmente en la cara. Momo comenzó a reír, miró hacia arriba y dijo yo supongo que eres mi héroe. La cara de Izuku se iluminó y volvió la cabeza, lo que hizo reír a Momo. 6, 30, PM. Momo y sus compañeros de litera estaban en su cabaña, Momo estaba leyendo, Jiro escuchaba música y Agakure estaba en su teléfono. Momo levantó la vista de su libro y pensó. ¿Debería preguntarles ahora? Quiero decir, es el momento perfecto. ¿Pero, estoy lista para eso? No, les preguntaré mañana. Cuando empezó a leer de nuevo, alguien empezó a tocar la puerta, dijo espera. Dejó su libro y fue hacia la puerta, la abrió y vio a Izuku en su traje de entrenamiento. Oye Momo, en realidad estoy comenzando mi entrenamiento ahora. Si quieres unirte, es genial, pero si no, te veré a las 7. Claro. Espera, déjame ponerme mis cosas. Cerró la puerta y comenzó a prepararse, luego Jiro dijo oh oh otra cita con Midoriya. PSHH, lo deseo. Momo dijo mientras se ponía su atuendo de entrenamiento. Momo se detuvo y se dio cuenta de lo que decía, miró y vio a Jiro mirándola con una sonrisa malvada. ¿Así que fuiste a una cita con él? ¿Qué? No, no lo hice. Quiero decir, es solo, no importa. Momo dijo mientras se ponía el resto de sus cosas. Ella salió por la puerta y la cerró, luego comenzó a caminar con Izuku, él miró y dijo Momo, ¿estás bien? Tu cara está roja. Él puso su mano en la frente de Momo, ella lo miró y dijo estoy bien. Izuku asintió y le quitó la mano, luego comenzaron a caminar hacia el área donde iban a correr. Más. Fin del capítulo 3. Y si les gustó no se olviden de dejar su like y suscribirse que gracias a ustedes llegamos a los 800 subs en el canal y cada vez estamos más cerca de los 1000 subs, que ya estoy empezando a planear varias cosas para cuando lleguemos a esa cifra, nos vemos.